Este miércoles 19 de agosto se realizó el segundo foro salvando a la familia salvamos al mundo organizado por la diócesis de San Isidro del General en el complejo cultural donde los asistentes se mostraron complacidos por la visita de los exponentes Rodrigo Álvarez, microbiólogo y el análisis de Luis González, escritor. Aunque no se llenó el lugar, sí se hicieron presentes gran cantidad de personas y se pudieron observar varias familias. Es muy interesante, hemos aprendido muchísimo y pienso que es una bendición para Pérez de León que haya venido este doctor a explicarnos realmente muchas dudas que nosotros tenemos y hoy las hemos evacuado, realmente muy interesante. Precioso, me ha encantado porque muy superficialmente lo he oído en tele o algo así pero ya aquí lo ha expuesto muy bien el doctor. Bueno, me parece sumamente interesante, creo que es una actividad que debería reproducirse en muchos espacios, en muchos ámbitos y sobre todo a muchos otros públicos. Durante esta actividad también se le solicitó a los participantes que firmaran un manifiesto de defensa a la vida y la familia elaborado por la diócesis. El mismo se realiza a través de la pastoral familiar donde se ofrecen algunas consideraciones esperando que sirvan como fundamento guía para varias celebraciones. Además, en el escrito indicaron que se proponen a ayudar a todos los cristianos a fortalecer la sensibilidad con respecto a lo que es la familia. Indican que hoy en día está siendo amenazada de varias maneras. La institución familiar, en efecto, señalan que en nuestros tiempos se experimenta una fuerte crisis en la que se ve amenazada su identidad, pues están proponiendo nuevos modelos de familia que pretende legalizar e igualar al matrimonio. Cualquier tipo de unión entre dos personas que a juicio de la pastoral no contribuye a la edificación de la sociedad fundada establemente sobre el amor.